Si quieres lo podemos abrir un poquito. Ok. Efecto. Definitivamente es muy impactante lo que nos podemos encontrar en Colombia. Específicamente en Boyacá. Unos paisajes absolutamente alucinantes. A solo dos horas de Bogotá y con una cantidad de cosas por hacer, todo el complejo de Colchubsidio me tiene impactado. Desde la calidad, los detalles, cada una de las cosas que van sumando y sumando en esta experiencia tan absolutamente deliciosa. Todo al aire libre, como podrán ver, tenemos unos paisajes espectaculares y están más que recomendados y obviamente pues muy invitados a que ustedes puedan vivir esta experiencia de la mano de Colchubsidio. Está Cantú, está Clip Náutico, está Lanceros, se vienen nuevas sorpresas. Entonces creo que no queda más que decirles a ustedes que bienvenidos y que espero que disfruten muchísimo esta experiencia en torno a la gastronomía y a los buenos momentos y obviamente a los buenos paisajes. Muchas gracias. 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 Gracias.